Suave un poquito, besa, besa, besa Básame a todos y todo Cuando tú me empiezas te siento en el aire Por eso cuando te veo,券lo a besarte Dice que despegas, vio mi despierto Desde rico sueño, que me dan tus besos Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios, besándome otra vez Suavemente, ese coro, bésame